¡Halo cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Lucky Cooper y estamos aquí con Fran Bow de nuevo. Así que vamos a ver un poquito eso. Ando algo enferma de la garganta, así que que no os extrañe como hablo, pero por lo demás... Estoy aquí, estoy bien. Nothing for here. What about here? ¡Hola! Ah, hola Fran. ¿Cómo te encuentras hoy? Ah, veo animales. No. Estoy bien. Me alegra escuchar que estás bien. Sigue así. Ah... ¿Enfermera? ¿Puedo abrirme la puerta amarilla? Esa no es una petición apropiada. Sí que te pido que vuelvas a tu cuarto ahora. ¡Oh! ¡Ay, de Dan Nintu! Bueno. Oh, lo siento señorita. No pretendía decir nada inapropiado. Muy bien, Fran. Ahora voy a jugar con tus amigos. ¡¿Qué amigos?! Bueno, Aníbal puede ser mi amigo. Hola, ¿eres nuevo aquí? No te había visto antes. No. Ok. Adiós. No es una opción. ¿Tú eres el de la planta de abajo? Ajá. Ellos piensan que estoy mejor a casa. Ahora. Bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Podrías por favor matarme? Por favor. Ah. ¿Sure? ¡Claro! ¡Pam! ¡Estás muerto! Bueno. Gracias. No puedo hablar ahora. Estoy muerto. ¿What the fuck? ¡Oh! Nada. ¿Here? ¡Oh my gosh! ¿Qué es lo que necesito? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Puedo ver el bollito de canela de... ¡Berga! Bueno. Eso servirá para algo. ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¿Qué es lo que necesito? ¿Te lo puedo hablar con ti? ¿Y con ti? Vete. No me molestes. Estoy comiendo. ¡Oh! No pretendía. ¿Nada aquí? No lo quiero. No tengo hambre. ¡Oh, Frank! ¿Quién? A Annie le encanta beber leche como un gatito. No toques mi espada. ¿Tu espada? Eso es un bastón. No sabía que fuese tuya. Deberías inclinarte y hablarme de forma clara. Soy tu rey. ¡Oh! ¡Oh! Me inclino ante vos, mi señor. Muy bien, niña. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Quiero tu bastón. ¿Qué bastón? ¿Te refieres a mi espada? Sí, majestad. Su espada. ¿Qué me darías tú, Akami? ¿Sets? No. Lo que necesite, su majestad. Dame un castillo y un caballo. Y entonces tendrás mi espada. Bueno, creo que ya sé. ¿Y qué es esto? Cerrada. Vale. Una cerita aquí. Y ahora creo que esta vez sí voy a poder. ¡Sí! Sí. Ahora esto parece otra cosa, ¿eh? Vale, ok. Vamos a ver. Entonces ya se lo voy a dar, ¿no? Así, tal cual. Hello. Thank you. Oh, so cute. Oh, es hermoso. Justo lo que había soñado. Ahora puedes coger mi espada. Es tuya. Yes. We did it. We have the sword. I got the power. No. Vale, ok. Ahora ya tenemos esto, pero no puedo combinarlo. Va a tratar de buscar. ¡Hola! Puedo ver contigo ahora. ¡Ey, Annie! ¿Cómo estás? ¿No tienes miedo de mí? Normalmente a la vez nos llevas el nace. No, ¿por qué debería? Porque puedo hacer trucos de magia y hacer que te duermas. ¡Guau! ¿Trucos de magia? No sabía que supieses. ¡Muéstrame! ¿Te muestro? Pueden dar mucho miedo. Mejor házlos tú. Pero yo no soy maga. No puedo. No soy una maga. Yo puedo darte cosas mágicas. ¡Oh! ¿En serio? ¡Guau! Sí, cosas mágicas que harán que todo se quede dormido. ¡Guau! ¡Amazing! ¡Oh! ¡Eso es asombroso, poderoso y grande! ¡Toma! ¡Como regalo! ¡Cógelo! ¡Lentamente! Es una píldora para dormir. Vale. ¿Cómo funciona? No tengo ni idea. ¡Meh! Let's see. Tiene que haber algo que podemos hacer. Si es para dormir, tiene que servir para ese tipo. Sí. No te acerques a él, niña, que es un violador de niñas. Let's see. No puedo hacer nada con eso. O sea que... Probablemente... ¡Oh! ¡Yes! ¡Ahora eres mío, puta! Vamos a flipar en colores. No busco problemas, así que traje este pastelito para usted. No estoy interesado en coger nada que venga de ti. ¿Tomajo? Por favor, cójalo. Hará que su vida sea un poco más dulce. No me preocupa tener una vida más dulce. Ahora lárgate. No debo ser borde, pero... ¿Entonces no lo quiere? No. Y ahora déjame en paz. ¡Oh! Le dije a Marcel de la última entrega y él no lo ha mirado. Bueno, pronto se pondrá el día. Él se fue a casa. Oye, Gélardis, ¿me haces un favor? Claro, cualquier cosa menos llevarle el café al guarda. ¿Por qué no? Por favor, tengo que cuidar de los niños. Tengo otras cosas que hacer, lo siento. Es always on a eso. Pero café, ¿eh? Yo te puedo hacer el favor si quieres. O sea... Fran, ya te lo he dicho. Haz tus cosas. Estoy muy ocupada. ¿Es este? Sí, sí, sí. Ah, café caliente. No puedo... Vale, entonces... ¿Qué te voy a hacer? Bueno... Vale, lo he decidido. Vamos a ir entonces. Aquí tiene su café muy, muy, muy caliente, señor. ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Puta huérfana de mente! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Oye! Voy a cambiarme. Esto quema como el infierno. ¡Puta! No te muevas de aquí. ¡Son desgraciados! ¿Cómo se le ocurre llamar puta a una niña? Vale, ahora solo falta la gran clave, que es cómo llevo hasta las frutas llaves. ¿DIS? ¿El DIS? ¿Por qué no combina? ¿Qué te fa...? No me puedo creer que haya sido tan estúpida hasta ahora. He estado aquí todo el rato. ¡Oh, my gosh! Ahora sí que puedo. Y ahora, el gancho. Tell me... Tell me yes. Tell me. Come on. Combine. ¡Yes! ¡Yes! Ahora sí que puedo. Ahora sí que puedo. ¡Oh, my gosh! Oh, sorry. Tengo una habilidad para hacer dos cosas a la vez. ¡Oh! ¡Yes! Lo dicho, ando malita. Vamos a esa oficina, entonces. A ver. Aquí debería haber algo como un código y algo más. Aquí nada de escribir normalmente tiene, pero... ¡Una llave! Algo útil siempre es útil. Vamos a ver. ¿Tiene ya nada más del libro? Nada. ¿Quién? No. ¿Correo? Me encanta ver el correo, pero este no es para mí. Tiene que ver algo. Me interesa la manzana. ¿Tú un gusto? Ay, perdón. Nada. ¿En serio puede que no haya nada? ¿Qué aquí? ¡Fuck sake! Tiene que haber algo entre estos lugares. A mí nadie me engaña. Hola, niña. ¿Qué tal? ¿Aló? A lo mejor esta llave sirve para esto, ahora que lo pienso. Esta net... ¡Fuck! Es decir que lo iba a encontrar así de fácil. A ver. Doctor Marcelo, desactive la alarma. Eh... Cuarta de seguridad. La pu... La puerta amarilla permanecerá abierta durante dos minutos. El código de alarma, 17 de diciembre, 25 de julio. ¡We got it now! Ahora tenemos el código, así que nos vamos a... ¡Oh! ¿Phil? Una niña olvidada, sin familia ni gato. Morirá cuando la luna llegue. ¿A qué te refieres? ¿Qué es la... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Phil! ¡Por favor, déjame salir! Nadie tasea. La puerta cerrada. ¿Dejí? ¡Uy! ¡Adaupilla ese crío! ¡Ay, Dios! ¡Soy pacífica! Pero esto... A final la... No será que se abre con... Con la llave, ¿no? Oh, o I don't know. Mejor sí. Sí. Vale, piensa. Relajación. Tiene que haber algo. ¿Así? Oh, shit. This is... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! No sé quién eres, pero... I don't fucking care. Oh... Oh, el agujero de viento. Creo que este es mi camino de vuelta. Don't fucking tell me. Me pregunto si Phil sabía sobre esto. No creo por ahora, pero sigamos adelante. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Esa rata realmente se golpeó la cabeza. Debería darle un casco. A veces es dulce y a veces es una... Como no sé. Solo seguiré y seguiré. Fran, we're gonna fall. We're gonna fall into a fucking hole. ¡Aaah! That's right. ¡God! ¡Shit! Vamos a ver. Cielos, ¿dónde estoy? Supongo que tendré que descubrirlo. ¿Y tanto? ¡Joder! Una fregona para bailar... Ok. ¿Y todo material de limpieza? ¿Qué es esto? La caja está abierta. Vamos a ver qué hay. ¡Drox! Ok. Aquí esta vez sí voy a acertar, Ipoh. ¡Aaah! 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 Una esquina para hacerte sufrir y llorar. Si decides desobedecer, la vida de tu gato quedará marcada. ¡Por fuck's sake! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Llora! ¡Aaah! ¡Oh, mi gatito! Pronto volveremos a estar juntos, lo prometo. Te echo de menos, mi querido. Te echo mucho de menos. ¿Por qué te vas? Por favor, no me abandones, señor Medianoche. Al final del laberinto, Frank. Oh, sé que voy a tener que entrar en el laberinto para así poder encontrarme con él. Haz de a ver. Y ahora estamos de nuevo aquí. ¿So cool? ¿So qué? Me he desvallado otra vez, me pregunto si mis ojos son reales. El bosco no dejará que mi mamá se acaso. Nos encuentro en el laberinto y quizá fuera a encontrar al señor Medianoche. Let's see. Bueno, a ver. ¡Aaah! ¿Qué es ese señor? ¡Despierte! No creo que vaya a despertar. No debe haber ninguna pista. Nada. Oh, for fuck's. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Este juego está muy enfermo! ¡Oh, Dios! ¡Está faltando en la olla este juego! ¡What the fuck! ¡Pone! ¡Eat! ¡Wa! ¡Draaa! ¡I don't know! No sé qué significa tampoco, Helmy. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto qué es? Está cerrado, de repente, ¿no? Ya se ha ido. ¡Oh! Sí, me llevé al huevo a la planta de arriba. ¿Rambow? No, no la he visto. ¿La llave del sótano? Bueno, no. ¿Y la oficina del doctor? He solido tener la llave allí. ¡Cálmate! La llave no está aquí. Claro, si aparece lo ha de saber. Pero por favor, cálmate. Sí, la entregaré así aparece, ¿vale? Adiós.